Buen día mis amigos de Goldwing Time, hoy nos vamos a Sarasota, Florida, un lugar espectacular, una para mí una de las mejores playas de la Florida, por lo menos la que más me gusta a mí, estamos como a 250 millas, unos 400 kilómetros, Sarasota queda en la parte oeste de la península de la Florida, como ustedes se preguntarán dónde está Matías, Matías está esperándonos allá, así que, bueno, sin más preámbulos, ¡nos vamos! Ya estamos pasando Naples, todavía nos quedan unas 70 millas más o menos con el final, mirando un poco de gasolina, a seguir, nos vemos. Hola, buenas amigos, ¿cómo están? Ya estamos acá en Sarasota, Lidoquí, aquí está Matías, ya hace rato que está acá. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una aventura más, aquí con Marcelo, Marcelo llegó hace un rato, nada, queremos mostrarles qué es Lidoquí, Lidoquí es un lugar extraordinario, te vas a encantar, ¿por qué? Porque es un lugar ideal para venir con tu moto, es ideal para venir con tu moto, porque tiene buenos restaurantes, excelentes hoteles, dicen que es, dicen no, ya van a ver, es la mejor playa que tiene la Florida. En Estados Unidos también. En Estados Unidos también, por supuesto, pero de la Florida se supone que es la mejor. Así que nada, vamos a dar una vueltita aquí y seguimos, seguimos compartiendo un poco de lo que es esto aquí. Ahora nos vamos a siesta aquí, la otra isla, la que supuestamente es la poquito más cara, no, es más cara, y vamos a averiguar por qué es más cara, así que nada. También tiene más vida por la noche, o sea, esta isla como que a las 10 de la noche cierra todo, mientras que la otra tiene más vida, o sea, tiene mucho más vida nocturna. Es verdad, es verdad. Así que nada, vamos al otro lugar a ver qué tanto desierto es que si está aquí es mejor. Música Siesta aquí es maravillosa. que es el número uno, pero no lo digo yo. No lo decís tú. No. Nadie lo dice. Siesta de Beach, número uno en Estados Unidos. No hay duda. Para mí, para mí sí, definitivamente. Es mejor. ¿Tú crees que es la mejor opción? Por lo menos me siento que es la mejor. Playa espectacular, arena blanca, tranquilidad, no, bárbaro. Siesta aquí es maravillosa. Tiene muchísimos restaurantes, muchos lugares para rentar motos. El que quiera rentar una moto se puede rentar una moto que no pueda venir en moto. ¿Le podemos dar un tip? Sí, claro. Siesta aquí y Lido aquí es lo mismo prácticamente. Son dos islas pegadas. Y Lido aquí es más barato. Lido aquí es más barato. Lido aquí es más barato. Es verdad. Lido aquí vale un poquito menos. No tenés tanto lujo como siesta. Sí, y unos atardeceres preciosos. No, el atardecer es épico. Es más, vamos a tener un atardecer épico al final del video. Quédense porque es una cosa que le va a fascinar. Pues nada, vamos a seguir viaje, vamos a seguir conociendo y nos vemos en un rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No duden en contactarnos. No duden en contactarnos que siempre le damos una mano aquí en el Sur de la Furrida. A ver lo que necesitan, juntar una moto, lo que ustedes necesiten. Acá estamos. Bueno amigos, muchas gracias por todo. Suscríbanse que el mes que viene vamos a estar sorteando un drone. Para todos los que nos apoyan. Así que suscríbanse. Suscríbanse. Acá les voy a dejar la descripción. La fecha que va a salir el sorteo. Va a estar en Instagram. Así que síganos por Instagram. A GoWinTime. Pues nada amigos, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima aventura. Gracias. Chau. 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 Chau.